Hola que tal mis queridos amigos, como están ustedes, me da mucho gusto saludarlos. Sí, sí, mucho gusto, como siempre, mucho choro mareador. ¿De qué vamos a hablar, prof? Bueno, pues, este, podemos hablar de muchas cosas. ¿Pero de qué? Más o menos de qué. Pues, a ver, ¿qué ocurre mi querida Citlaly? Citlaly está con nosotros y nos da mucho gusto llegar hasta sus escuelas. Ah, sí, claro que sí. Tengo una duda muy grande. A ver, dime. En su tiempo, cuando era joven, ¿cómo eran las computadoras? Hace mucho tiempo. Ni tanto, ni tanto, hija. No, no, no. No, no, no es tanto. Bueno, miren, fíjense ustedes que, pues, las computadoras no siempre han existido. Ah, ¿no? No, ese es un invento, podemos decir, muy reciente. Ah. Muy, mucho, muy reciente. Sí. Tenemos intentos de construir máquinas que calculaban, pues, como por ejemplo, con Pascal. Yo salgo de él. A ver, ¿qué sabes? ¿Qué has investigado de Pascal? Pascal era acá un cuate bien dinámico. ¿Por qué? Porque a la edad de 19 años, pues, decía, su papá era contador. Entonces, dijo, no, pues, le quiero echar la mano a mi papá, pobrecito, se la pasa ahí más haciendo las cuentas y todo el rollo. Entonces, Pascal, cuando tenía 19 años, empezó a trabajar en una máquina. Entonces, él hizo la de las primeras máquinas, o sea, hizo la segunda, porque él no hizo la primera. Ahorita les digo quién hizo la primera. Entonces, ya no viene, le dice, le voy a echar la mano a mi papá. Entonces, durante tres años, se pasó haciendo varias maquinitas y como no le salió la primera, tuvo que hacer 50 ejemplares. Y hasta que al último salió la primera calculadora mecánica y así le echó la mano a su papá, ¿cómo ve? Muy bien. Sí. Muy bien. Entonces, ¿y qué crees que haya pasado con… Con todo. Con toda esa máquina que inventó, ese invento que… Ah, pues, le fue bien padre, porque al Pascalito le dijeron, ¿sabes qué mano? No, 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 ese es Pascal. Ah, perdón, Pascal. Sí. Pues, ese cuate era bien buena onda, porque le fue muy bien, ya que inventó la calculadora, le dijeron, ¿sabes qué? Te vamos a dar un privilegio real. Y para aquellos que no saben qué era un privilegio real, pues Francia le dijo, ¿sabes qué? Te quedan bien bonitas tus calculadoras, pero aparte de bonitas, pues sirven, ¿no? Que es lo más importante. Entonces, te vamos a dar permiso de hacer tus calculadoras y poder venderlas. Ese fue el permiso real que le dieron en Francia. Exactamente, pues qué bien, ¿verdad? Sí. Excelente. Bueno, pues así como este ejemplo, pues ha habido mejoras, Leibniz, por ejemplo, tiempo después le agrega un cilindro más a la Pascalina, que se llamaba Pascalina, esa máquina de Pascal. Pascal, le agrega un cilindro más para hacer multiplicaciones y divisiones de manera directa, ¿cómo ves? Pero, ¿sabe quién fue mejor? Bueno, ¿quién fue el que inició la primera calculadora mecánica? ¿Quién? Fue Sheikart en el año de 1623 y ya después le siguió Pascal. Exactamente, sí, 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 ya había antecedentes de máquinas así. Bueno, pero ya las máquinas como las conocemos, las computadoras, pues ya son más recientes, son más cercanas, ¿no? Sí. Tenemos, por ejemplo, como en Estados Unidos, ya sabes tú que pues hay un desarrollo tecnológico muy generado. Pues no sabía, pero sí. Sí, tienen un desarrollo tecnológico, lo impulsan mucho. Desafortunadamente, en muchas ocasiones impulsado por las guerras, ¿verdad? Pero, pues tenemos que el ejército norteamericano desarrolló, apoyó un desarrollo de máquinas, de una supercomputadora, una máquina electrónica que podía hacer cálculos muy rápidamente. ¿Y de qué tamaño era esa computadora? Era enorme, enorme. ¿Cómo de tamaño de qué? Pues todo un... ¿Un cuarto? Ocupaba todo el sótano de un edificio. Órale. Y necesitaba aire acondicionado porque se calentaba mucho, era de bulbos. O sea que no era como las laptops chiquitas que ya tenemos. No, 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 para nada. ¿Ustedes conocen los bulbos, mis queridos hobbits? Creo que no. Los bulbos son unas ampollas de vidrio en las que hay algunos componentes. Esos componentes son varios, varios tipos de componentes. Tenemos cátodo, reja de control, ánodo, tenemos pantallas, varias pantallas, elementos que lo constituyen y pues con eso se construían los aparatos hace algunos años. Y pues eso es lo que se utilizó para construir, para construir la máquina, una máquina muy poderosa que desarrolló Estados Unidos y realizó muchísimos cálculos. Entonces, fíjense bien, esta máquina se denominaba ENIAC. Salud. ENIAC. Ah. Y constaba de 18 mil bulbos, aproximadamente, 18 mil bulbos. Imagínate, 18 mil focos encendidos. ¡Ay! Un buen bulbos. Es un calor tremendo, con todo y el aire acondicionado, la temperatura del cuarto se elevaba hasta 50 grados centígrados. ¡Ah, qué horrible! Era realmente difícil. Pero fíjate un detalle, mi querida. A ver, ¿cuál es el detalle? Fíjense bien, se le acredita a dos personas que fueron las que desarrollaron esta máquina. ¿Quién, quién? Por la pregunta del millón, ¿quién? Permíteme. Ah, no. Aquí lo curioso del asunto es que el equipo estaba conformado por mujeres también. ¡Ah! Y resulta que las mujeres fueron las primeras programadoras. ¡Órale! Eso es curioso porque no se les dio el crédito que merecían estas chicas científicas. Pero es interesante saber que la mujer, el desarrollo de la computación, de la informática, ha jugado un papel importantísimo. ¡Órale! Bueno, pues ha habido máquinas, ha habido evolución, conforme la tecnología ha ido mejorando, pues han crecido las capacidades de nuestros equipos de cómputo. Aquí podemos distinguir dos elementos fundamentales en lo que se refiere a la computación, que es el hardware, lo duro, lo que no es… Sí, que se puede tocar. Que se puede tocar. Ajá. Y el software, podemos decir que es lo que fluye. Intangible, lo que no se puede tocar. Intangible, exactamente. Sí. Muy bien, me da gusto que le entiendas, que te apasione el conocimiento. Sí. Mi querida Citlaly. El hardware, bueno, ahorita ya platicamos un poquito del hardware, de los bulbos, del transistor, hablamos también, bueno, aquí podemos referirnos también al circuito integrado, que era una partida que contemplaba muchos transistores, cada vez más pequeño, más miniaturizado. Pero, pues hasta que llegamos a las máquinas actuales, que muchas en un solo chip, tienen todos los elementos de una computadora, la mayor parte de los elementos de una computadora, ¿no? Sí, claro. Como nuestro celular. Como el celular, efectivamente. El celular tiene un procesador. Órale. Este cuenta de un procesador. Sí. Parecido, parecido al de nuestras laptops y todo, claro, a una escala más limitada. Pero bueno, ese es el hardware, ¿no? Todo lo que son las conexiones, los componentes electrónicos. Sí, claro. Y el software, el software es lo que hace trabajar. Sí. Lo que le dice a todos esos componentes electrónicos cómo actuar. Tienen que funcionar. Tienen que actuar. Sí. Y entonces se crean dos especialidades, los que desarrollan hardware. Y el software. Y los que desarrollan software. Órale. Y para el software tenemos un campo enorme, vastísimo, de qué conocer. Ay. ¿Tú conoces algo que se llame software? Pues sí. O algo que sea software, ¿cómo qué? Lo que está dentro de mi computadora. ¿La tarjeta madre podría ser? No, eso es hardware. Ah, entonces el teclado. Eso es lo palpable, lo que puede ser. Ah, sí, el teclado. ¿El teclado qué es? Eh, sería un software. Hardware. Un hardware. Software, hija. Software. Lo que fluye, lo que fluye adentro. ¿Qué fluye adentro de una computadora? El hardware. Es decir, no es el software, ya. Sí, es el software. A ver, por ejemplo, un cordón electrónico que almacenas en tu disco duro, ¿qué será? Es un software. Exactamente. Ah, esta muchacha sí es inteligente. Un aplauso, por favor, para nuestra querida Zitlali. Bien. Otra cosa, por ejemplo, que podemos tener es una fotografía almacenada en el disco duro, ¿qué es? Software. Software. Muy bien, eso es software. Bueno, pues a mí me gustaría invitarlos a que sigamos investigando esto del software. Vamos a invitar a un miembro muy destacado de la comunidad del Tornillo. Ah, claro. Mis queridos amigos. Medio raro. Este día dejé este vez en Galán con la presencia, con la participación de un invitado muy especial, muy, muy especial. Muy querido. Muy querido. Por la comunidad del Tornillo. Para traerlo aquí al escenario, no está físicamente aquí con nosotros, pero más que un enlace, un enlace digital, vamos a invocar su presencia física para que se materialice en este estudio. Yo sé cómo lo podemos invocar. ¿Cómo? ¿Una vez bien Dragon Ball Z? Ah, bueno, bueno. Esa es una técnica, esa es una técnica, pero… ¿Cuál es la otra? Ahorita te digo. Aquí la cosa es que queremos invocarlo porque, pues él es especialista en software y queremos que nos aclare y nos amplíe más el conocimiento acerca del software. Para invocarlo, mi querida Hobbit, tenemos que utilizar el código binario. ¿Qué es eso? Qué buena pregunta. ¿Qué es el código binario? Pues no sé, por eso le pregunto. A ver. Código binario. Binario se refiere a… Dos. A dos. Muy bien. Entonces, es un código que se apoya en dos componentes. Entonces, lo vamos a hablar haciendo dos, ¿qué? ¿Un código? Un código binario que en este caso debe ser el cero y el uno. Así. El cero. Si te están viendo nuestros queridos televidentes, es el cero y el uno. Bien. Pues entonces te voy a decir cómo los vamos a invocar. Va, va, va. ¿Va? Sí. Bueno, voy a poner el micrófono aquí en mis rodillas para que no se me caiga. Y yo hago el sonido. Espero que me den la suficiente ganancia para que se escuche. Y vamos a ver. Cero. Y uno. ¿Qué onda? No aparece. No aparece. No lo veo. ¿Dónde está? Otra vez. Sigue, sigue, sigue. Va, va. Ahí viene, ahí viene. Ya me cansé, ya, ¿no? Ah, ya. Oh, mi querido maestro, ¿cómo has estado? Ante todo, quiero agradecer a mi amigo Raga, distinguida personalidad de la comunidad del tornillo, la invitación que me ha hecho invocando la poderosa fórmula del código binario cero y uno para que asista a este estudio de televisión. Muy bien, amigo Raga. Muy bien, gracias. ¿Cómo se llama? Mi nombre, queridos amigos, es New Linza. Salud. New Linza. New Linza. Mmm. Y luego. Te hemos convocado, mi querido colega, porque tenemos mucho auditorio el día de hoy y queremos compartir con ellos tus conocimientos, tus investigaciones acerca de lo que es el software. Ah, mi querido Raga, has tocado la puerta del conocimiento y estoy muy agradecido de acompañarlos para hacerles partícipes de la filosofía profunda del software libre. ¿Libre? El software libre es un bucle eterno y perfecto que puede ayudarnos a manifestar la calidad más alta del ser humano para compartir la ingeniería, el conocimiento, las mejores atribuciones del ser humano. Oh, qué bonito poema. Mi querido New, quiero que conozcas a Citlaly. Ya me daban ganas de conocer a tu pequeño Hobbit, no trajo hoy correa, creo. Chistocito, por lo menos yo no traje correa, pero tú te trajiste las sábanas de tu casa, ¿verdad? Este, a ver. Está bien. Pues estábamos comentando sobre el software y quisiéramos conocer, abundar un poco más en ese mar de conocimiento y de altruismo que lo envuelve en una de sus partes, el software libre. ¿Podemos escuchar algo al respecto, mi querido amigo? Mi querido Raga. Y Citlaly. Y Citlaly. Gracias. De nada. Hemos de decir primero, como pregunta inicial, ¿qué es el software? Si mis poderes psíquicos no me han engañado y he escuchado algo de la plática previa, me he dado cuenta que han abundado de que el software es aquello que fluye dentro de la computadora. Y es necesario decir que software es un conjunto de instrucciones que recibe una computadora para realizar una tarea específica. Para poder explicar esto mejor, hay que decir que en un principio, las instrucciones no se hacían diferente de la máquina que recibía la instrucción. Por ejemplo, en el caso de la pascalina que han mencionado antes. Ah, sí. El código, las instrucciones, todas ellas no se podían realizar fuera de la máquina misma. Pero a partir, a partir del desarrollo de la tecnología de mediados del siglo XX, el camino del hardware siguió una ruta diferente y el camino del software, otro también. Luego, entonces, el software se puede construir de manera independiente de la infraestructura tecnológica sobre la cual puede funcionar. Asimismo, diré, a propósito del código binario que es la base de esta filosofía, o mejor dicho, uno de sus pilares, que las computadoras solamente comprenden un código base que es el cero y el uno. ¿Sí o no? ¿Cierto o falso? Dime, ¿qué más quieres saber, amigo Raga? Pues, mira, estábamos explicándole a nuestros queridos alumnos que el software, como bien lo dices, es lo que fluye y hay diferentes categorías o tipos de software. Ah, sí. Dentro de esas categorías, yo quisiera hacer énfasis en uno en especial, el que conocemos como software libre, nos puede desampliar... ¡No, por favor, no otra vez! ¡No! Permítame un segundo antes he de decirles algo. El software se puede clasificar de diversas maneras. Partiremos de una clasificación que nos permita identificar cuando menos tres tipos de software. El primero, el software que se conoce como sistema operativo. Este tipo de software hace que las computadoras funcionen. ¿Como cuáles? Bueno, existen el software que se llama Windows. Ah, me encanta, ese me fascina. No puedo pronunciar. ¡Uf, lo amo, Windows! Y cualquier otro que se llama... Déjame terminar, niña. Está bien. Solaris, por ejemplo. ¿Volaris? ¿Sí la conozco? Solaris, niña. El siguiente, el siguiente que se llama Mac, son sistemas operativos. Y del que nosotros venimos a hablar especialmente, es el software libre que hoy está dando, por cierto, una batalla muy importante en el mundo. El software que se llama New Linux. Pero, déjame continuar, querida Citlaly, ya te estoy tomando, cariño. Ah, sí. Bueno. Decíamos entonces que hay un tipo de software que se llama de sistema operativo. Es el que maneja el conjunto de la computadora en las bases más profundas de ella misma. El segundo tipo de software es el que se llama software de aplicación. ¿Y qué es eso? El software de aplicación nos permite realizar tareas específicas, como escribir un texto, manejar una base de datos, escuchar música o navegar por internet. Y el tercer tipo de software es el que se utiliza para crear más software. ¡Órale! Ese software se llama software de desarrollo. ¡Órale! ¿Y qué querías? Ahora, ¿decías, querida Citlaly? Sí. ¿Qué es un software de desarrollo? Software de desarrollo es el que nos permite crear más software. En ellos están los lenguajes de programación, que pueden ser de bajo, medio y alto nivel. El nivel se refiere a la proximidad con la cual uno está, con el corazón de la computadora. Mientras más bajo estás, más complicado, porque empiezas a interactuar a un nivel de cero y uno. Cuando empiezas a subir tu nivel de programación, estás en un lenguaje intermedio, un lenguaje que se aproxima mucho al inglés contemporáneo. Y cuando subes más tu nivel de programación, entonces estás, probablemente, en un lenguaje visual. Pero todos ellos te permiten construir nuevos programas. A ver, Eli. ¿Sabes qué es lo más raro? Que sí te entendí. Ya me imaginaba yo. No, sí. Te digo que se expresa con mucha claridad nuestro invitado. Agradecemos esa lucidez de pensamiento, mi querido colega. Pero prosigue, prosigue. No quiero interrumpir. Muchas gracias, querido Raga. Ahora hemos de hablar. Y si tlali. Ahora hemos de hablar del software libre. Y para eso he de decir. En principio, ¿por qué he visto de blanco? Porque no tenías otra ropa y te trajiste las sábanas de tu mamá. Insisto. Oye, muchacha, por favor, más respeto para el invitado. Muchas gracias, querido. Pero están bonitas. Y se ve que son calientitas. Niña, he de decirles que no en principio el código era puro. Era blanco. Se compartía libremente. Este mismo principio dio base a uno de los sistemas operativos más poderosos, si no es el que más, que existe contemporáneamente, que es el UNIX. ¿Y qué es eso? Un sistema operativo que fue desarrollado en universidades estadounidenses para dar soporte a las entonces computadoras tan grandes y que después se transportó a las computadoras personales en versiones reducidas. Dio la base de lo que en la década de los finales de los 70s y 80s se construyó como 2-Disc Operative System. Y así fue. Pero, a partir de que el software siguió un camino diferente, hubo personas que distinguieron allí la posibilidad de generar muchos ingresos sobre la base de la privatización del código. Es parecido como hacer privada la música. ¡No! No privada, no privada la canción, sino hacer privadas las notas musicales, hacer privadas las secuencias sonoras. ¡Ureli! Es algo muy complicado, pero así fue. Y entonces, algunos gurús de esos años decidieron promover el software libre. El software libre es un tipo de programas que se distribuyen bajo cuatro condiciones. Bajo condiciones... Cuatro condiciones sobre las cuales no se distribuye... Decídete, cuatro o cinco, ¿cuántas? Cuatro. Ah. La condición cero. El software debe de ser posible de utilizar para cualquier propósito. La condición uno. Debes de tener la libertad para estudiar cómo funciona. La condición dos. Puedes hacer copias con toda libertad, con el propósito de poder ayudar a tu prójimo. Y la condición tres. Debes tener la libertad para poder modificar el software y compartirlo con el prójimo. Cumpliendo estas cuatro condiciones, es entonces que podemos arribar a la filosofía profunda del software libre. El bucle perfecto y eterno del aprende y comparte. Mi querido, es en ese punto precisamente en donde podemos subrayar lo que significa altruismo de los programadores. ¿Qué es altruismo? El bucle perfecto es apoyar a los demás, ayudar a la sociedad, al desarrollo y es poner sus conocimientos al alcance de todos los seres humanos. ¿No es así? Mi querido Raga Isitlali, he de decir que no solamente hay un principio altruista en el desarrollo del software libre, en buena medida es la transformación del sistema de cosas en el cual vivimos. Piensa en esto, si tú puedes hacer algo de lo cual obtengas un beneficio inmediato, es bueno, pero si ese beneficio inmediato te satisface a ti y perjudica a los demás, entonces no es bueno. ¿Y qué le hacen? Si es malo y hace cosas malas, obviamente. Ahora explico lo siguiente, si tú haces algo que te beneficia, probablemente no de forma inmediata, pero sí a largo tiempo, y en ese esfuerzo tú compartes tu conocimiento y haces que el conjunto de la sociedad avance, construya, comparta, se plantan las bases de una sociedad más justa en la cual comparte y aprende. Es una constante que nos ayuda a mejorar, socialmente. Ya me caí bien. Le diste el lado humanitario a la tecnología, por así decirlo. Isitlali, recuerda una cosa. Las computadoras son obra del hombre y han de servir al hombre. Todo, no a unos cuantos. Sí, no me voy a olvidar de eso. Excelente. Pues como ven ustedes, entonces ya tenemos, ya tenemos claro, más claro, lo que es el software libre. ¿Por qué no platicamos un poquito más acerca de algunos ejemplos para que la gente lo aterrice con nuestros alumnos, lo visualicen de manera más concreta? ¿Y Isitlali? En este caso sí me refería solo a Ragram. Ay. Ragram, has tocado la puerta, la puerta amplia sobre la cual hemos de caminar para hablar específicamente de las iniciativas de software libre que están dando una batalla contemporánea en contra, en contra del software privativo. Tengo que hacer un paréntesis. El software privativo es aquel tipo de programa que los usuarios tienen en sus computadoras, pero a los cuales no tienen acceso bajo alguna o todas de estas condiciones. No pueden ver el código fuente, no lo pueden aprender. No pueden hacer copias, están cometiendo piratería. Tampoco pueden mejorarlo, porque obviamente no conocen el código. Luego, este software está cerrado y tenemos que hacer algo para que esto funcione. Pero Ragram preguntaba a Bunda sobre esto que es el software libre y unas cosas especiales que son ejemplos. Ejemplo de software libre hemos de decir, por ejemplo, sistema operativo. Hay una iniciativa mundial que se llama New Linux. Mi tocayo, por cierto. New Linux es la base del sistema operativo. De muchas versiones del sistema operativo que se distribuyen libre, gratuita y legalmente por todo el mundo. Y existen diferentes opciones. Las hay desde Debian, Suce, Open Suce, por cierto, Ubuntu y otros más. Sistemas operativos pueden hacer algo parecido al exorcismo, extraer el mal de sus computadoras y poner en él el código fuente, blanco, puro, compartido. Sistemas operativos libres, mi querido Ragram. Y Citlany. Y Citlany. Excelente. Bien, pues entonces ya conocemos un sistema operativo, Linux. Así es. Muy interesante. Ahora, para este sistema operativo debe haber muchas aplicaciones. Ah, infinidad, amigo, infinidad. ¿Cómo todas estas aplicaciones, cómo las podíamos catalogar dentro de sus diferentes usos y aplicaciones? Pues mira, utilizamos el mismo criterio que mencioné antes. Tenemos el software de base que se llama sistema operativo, pero también tenemos los softwares de aplicación. Ah, mencionaba yo que dentro de los softwares de aplicación se pueden diferenciar, en este caso, diferentes categorías. Hay categorías, por ejemplo, dentro del software de aplicación que se llama Ofimática. Ese tipo de software con el cual nosotros podemos hacer todas las trabajos de una oficina. Tenemos también el software que es para el diseño asistido por computadora, por sus siglas en inglés, CAD. También tenemos el software multimedia. Y dentro de estas familias que están en la categoría de software de aplicación, tenemos infinidad, infinidad de aplicaciones libres. Diré, por ejemplo, que está una opción que se llama LibreOffice, que es una suite ofimática que tiene procesador de textos, hoja de cálculo, presentaciones electrónicas, dibujos, y todo se ofrece libremente para que los usuarios lo puedan utilizar sin pagar licencia. Lo pueden ver, su código, lo pueden usar con cualquier propósito, lo pueden compartir, y por ello, no están haciendo piratería. A propósito, Ragam. Y Citlaly. Y Citlaly. Yo tengo una duda. Bueno. ¿Cómo puedes hacer para que Linux te convenza? Porque tiene unas gráficas bien feas. Ah, niña. Ahí está la diferencia. Cuando tú vas con el software privativo, te dan el paquete tal cual está. Ajá. Y es bonito. Muy bonito. Es, sirve, y te lo dan todo hecho, es muy cómodo. Y cuando tú llegas a Linux, puedes optar por las distribuciones más básicas y rudimentarias, hasta las más elevadas, sofisticadas y también atractivas. La base de todo esto está tu voluntad, las ganas de aprender, la capacidad para crecer. Es decir, por ejemplo, que muchas películas que se han presentado en Hollywood, de estas que son animadas, fueron desarrolladas con software libre. Ureni, qué loco. Mi querido amigo, creo que estamos llegando al punto en el que ya se vuelve muy atractivo la oferta del software libre. Porque ya alcanzó un nivel de desarrollo suficientemente alto como para satisfacer necesidades de cualquier usuario. De un usuario novato a un usuario especializado, una aplicación científica concreta, un cálculo, cálculos astronómicos, cálculos financieros, en fin, aplicaciones de todo tipo. Esto, esto es creo que lo interesante y como tú lo mencionabas, la posibilidad de que este software sea la semilla para nuevos desarrollos, para más investigación, para más avance científico y tecnológico, para más conocimiento en general. Mi querido Raga Isitlali. Como lo he mencionado, he tratado de ser breve, conciso en las explicaciones que he expuesto acá. Porque eso que tú has dicho ahora nos haría pensar, por ejemplo, cuál es la base del desarrollo contemporáneo de nuestras sociedades. Y entonces ver qué posibilidades tiene el software libre, su filosofía, para construir un mundo diferente. En el lado de la ingeniería, por ejemplo, se plantea cuál es el modelo de desarrollo que siguen las industrias de software cerrado. Y cuál es el modelo de desarrollo que han seguido, no la industria, sino la comunidad del software libre. Porque otra cosa he de decir, Isitlali, la posibilidad de participar en el software libre no solamente está en el desarrollo de código, también está en la traducción de manuales, en distribuir el software. Eso es una forma de ayudar. Cuando tú haces una copia de software libre en un disco compacto y se lo entregas a tu prójimo, no estás haciendo piratería. Lo estás ayudando. No, lo estás ayudando. Estás promoviendo. O sea, que los detengues me ayudan. Niña, no, no, no. Los piratas me ayudan. Comprende, mija, comprende. A ver. Comprende. Cuando tú copias software privativo. Oh, ya entendí. Cometes un delito. Cuando tú copias software libre, ayudas a tu prójimo. Aureli. Hay una diferencia grande. Comprenderla es vital. Eso suena muy, muy interesante. Mis queridos hobbies, se nos está acercando el tiempo para finalizar el programa. Si me permites, mi querido colega, vamos a darle lectura a algunas participaciones. Dice, saludos a la Escuela Secundaria Técnica 30, 32, 41, 42, 3, 13, 21, 33, 34, 55, 56, 67, 98, 78, 26, 15. Ah, no, 115. 44, 62 y 12. Y la técnica 13 dice, las PC se generalizaron a finales de los 70, principios de los 80 y luego dice la Escuela Secundaria Técnica 32, ENIAC, era esa computadora. Bueno. Sí, 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 permíteme. ENIAC, ENIAC es la computadora que hablábamos que consta de casi 18 mil bulbos, 5 millones de soldaduras. Nomás 5 millones. De soldaduras, efectivamente. Y aquí la situación es que para programar la máquina no era posible darle todo en software. Ahora que manejamos ya los términos, no podíamos darle todo en software, teníamos que hacer reconexiones de los módulos de la máquina cada vez que necesitábamos modificar el programa. Ahí es donde yo quiero subrayar lo que decía mi querido Ragan. Ahora sí me refiero a Ragan. La instrucción no estaba separada de la máquina. No podías hacer un código fuera de ella misma, ¿no? Definitivamente necesitabas de manera física desconectar en un lugar y conectar en otro para poder dar la instrucción. Ahora no. El proceso es diferente. Y ya tendremos oportunidad de decir cómo se hace. Si tú me invitas otra vez, mi querido Ragan, y si Tlali. Pero desde luego, mi querido colega, estamos pensando en, desde luego con tu anuencia, que podamos programar tus participaciones de manera periódica aquí en Técnicamente, para seguirle dando luz a los muchachos de secundaria en los queridos hobbits acerca del software. Y muchas gracias, querido Ragan. Y si Tlali. Y si Tlali. Bien. Pues, este, seguimos entonces con las participaciones de nuestro auditorio. A ver, de la Escuela Segundaria Técnica 32, New Linux. ¿Cómo te convencieron de venir al programa? A ver, en primera, New Linux no es su nombre, ¿verdad? New Linux, no. Es New Linza. ¿Cómo se dice, niña? No, pues no puedo. New Linza. No sé italiano. Y mira nomás, ¿cómo fue que me convencieron en realidad? En realidad, invocaron el poder del código binario. Sí. Cero y uno. Sí. Y eso es suficiente conocer en principio para poder llamar a New Linux. Aquí está un comentario que te va a interesar. Escuchamos. La Escuela Segundaria Técnica 13 dice, el rumor urbano es que Microsoft pirateó la plataforma Linux para comercializarla. Y he de decir algo, en principio, Microsoft no pirateó software, cuando menos en ese principio. Utilizó una versión reducida de Unix en su sistema 2. Los que han tenido oportunidad de conocer esa pantalla negra donde solamente hay un cursor que titila y al cual se le introducen códigos muy parecidos al inglés, dicen, este 2, pues creo que no funciona. Pues saben que sí funciona, porque en principio ese fue el entorno, la interfaz de Unix. No lo pirateó, lo desarrolló a partir de una versión muy reducida, pero bueno, mucho se puede decir, pero ya tendremos oportunidad de hacerlo en otro lugar. Sí, efectivamente. Y desde luego, Linux también surge como derivación de Unix. Eso es muy importante mencionarlo, porque Unix en este momento es software privativo. Unix se desarrolló a partir de la inteligencia de muchos profesores en las universidades de los Estados Unidos. Y el principio era, yo tengo un código, lo mejoramos, y lo compartía, y alguien más lo corregía, y alguien más proponía otra cosa, y otra persona lo revisaba. Y así la comunidad fue construyendo un sistema operativo fuerte, sólido, pero en algún momento fue privatizado. Linux es una derivación de Unix, que construyó un gurú, al cual todos debemos cierta gratitud, Linus Torvalds. Y junto con Linus Torvalds tenemos al otro amigo, ¿cómo se llama? Windows. No, niña, no, tampoco, tampoco. Talman, Richard Stalman, el otro gurú que ha desarrollado New, o también conocido en el mundo por su participación en la fundación del software libre. Muy bien, pues seguimos a ver, tenemos más comentarios. Super, 21, escuela secundaria técnica 21, ¿es la primera vez que veo términos informáticos tan filosóficamente? Esperamos que eso sea un comentario muy bueno. Creo que, creo que, este, está relacionado, muy relacionado, la cuestión filosófica con el desarrollo tecnológico, con el desarrollo del software, desde luego que está conectado y de diversas formas y de manera caprichosa. Ahora, en realidad, no es solamente con la filosofía, sino con la economía también. Ah, y claro, y claro que sí. Así es que, ¿podemos seguir? Sí, por favor. Lulú de la escuela secundaria técnica 78, dice, buen programa, de la 13, excelente disponibilidad de trabajo del panel con pocos recursos. Oh, muchas gracias. Dice, de la secundaria técnica 12, felicitaciones por el tema, muchas gracias. A ver, este, no sé cómo interpretar eso de los escasos recursos, no sé si se refiere a recursos humanos o recursos materiales. Pero bueno, esperemos que sean materiales nada más. En este caso, nuestra filosofía nos permite viajar de nuestra mente hasta el universo. Eso será escaso y no lo sé. Muy bien, adelante, por favor. Caray, Sócrates, se quedó corto. Mira, felicitaciones por el tema 30, muy buen tema, de la técnica 12. Hoy en día los jóvenes desconocen todo esto, sí, es una vergüenza porque los jóvenes ya no saben nada de esto. Excepto tú, mi querida. Exacto. Sí, sí, sí. Muy bien. Ah, sí, sí. De la técnica 30, una vez más les pido, si es posible, que dieran una conferencia en cada escuela. Creo que no acabaríamos. Bueno, podríamos empezar con DGSTV. Con DGSTV. Efectivamente, precisamente para eso están los recursos tecnológicos. Exactamente. Para eso están las computadoras y para eso está el software libre. Software libre. Porque DGSTV utiliza exclusivamente software libre. Exactamente, mi querido Rackham. Maestro, aquí coincido en algo con la Escuela Secundaria Técnica 21, que coincido mucho con el gurú. Dice, yo también pienso esto, también es la informática, existe la codicia y su… Ah, no es cierto, era la de la 30, ah no, la 21. También es la informática, existe la codicia y su contraparte, la claridad y la fraternidad por el bien de todos. Bueno, yo pensé que iba a decir algo relacionado. Lo que yo te iba a decir es que lo explicaste muy bien y que sí te entendí. Ah, muchas gracias. Luego, Lulú de la Escuela Secundaria Técnica 78, felicidades a los tres aplausos. Muchas gracias, muchas gracias. Muchísimas gracias. Dice, estaría bien que hablaran de las aportaciones de las diferentes empresas informáticas como son Microsoft, Mac y otras. Lo vamos a hacer en el transcurso del programa, prometemos abundar en ello más adelante. Yo quisiera retomar la idea tan interesante que manifestaste ahorita mi querido colega en relación a que alguien creó algo y lo puso a consideración de los demás. Creo que el software libre, en especial Linux, no hubiera sido posible sin Internet. Ah, Internet es la vía a través de la cual se desarrolló el sistema operativo. Fíjense ustedes, alguien crea un pequeño núcleo con muchas deficiencias, con muchos problemas, pero lo deja ahí y dice, véanlo, ¿qué les parece? Se acercan los demás con curiosidad, lo toman, lo ven, a alguien se le ocurre ponerle otra cosa y lo vuelve a dejar ahí. Y lo empiezan a manosear los gurús de la computación y empiezan a desarrollar cosas maravillosas. Esa es la aportación y cómo se va creciendo y se va formando las nuevas ideas en cuanto a software. Bueno, pero aquí hay un riesgo, estamos en un riesgo muy, muy peligroso. ¿Cuál es ese riesgo? Hay intereses que tratan de mantener el privilegio de algunos cuantos a través de la Internet y eso pone en riesgo mucha de la filosofía que acabamos de manifestar. Estoy hablando concretamente de una ley que está surgiendo en el Congreso de Estados Unidos, surgió en el Congreso de Estados Unidos, en la cual se está proponiendo ir en contra de la piratería de acuerdo al criterio de sus propios jueces. Y eso, mi querido colega, lo veo como un peligro grave. Ragan, tú te estás recibiendo, recibiendo, dije. Te estás recibiendo, refiriendo, ¿cierto? Gracias. Te estás refiriendo a la mencionada SOPA, Stop Online Piracy Act. ¿Lo dije bien? Sí, 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 perfecto. Muchas gracias. Muy bien, gracias. Es una iniciativa del Congreso de los Estados Unidos para poder censurar sitios de Internet que, a criterio de los jueces estadounidenses, están distribuyendo contenido con derechos reservados. ¿Qué es esto? Bueno, nosotros sabemos que en Internet hay sitios en los cuales se pueden encontrar música, libros, películas, software, que tiene derechos reservados. Y entonces el gobierno de Estados Unidos dice, impidamos que eso pase. En principio parece ser bueno. ¿Por qué? Porque todo autor, todo autor tiene derecho a proteger la propiedad intelectual y la propiedad patrimonial de su obra. Propiedad intelectual quiere decir que a las personas se les reconoce la creatividad, que tú hiciste algo y que es tuyo por eso mismo. Y la propiedad o el derecho patrimonial es que cuando tú ya tienes reconocida una obra, puedes venderla, obtener beneficio económico de ello. Eso es bueno. Pero el problema es que también en una lógica legislativa, Estados Unidos quiere imponer filtros a la Internet de manera extraterritorial. Todo gobierno tiene derecho a imponer normas en su propio país, pero no a imponerlo a otros. Con esta iniciativa, Estados Unidos impondrá filtros a la Internet en todo el mundo. ¿Qué significa esto? Si por ejemplo Wikipedia publica un artículo y en algún momento alguien reclama derecho de propiedad, Estados Unidos puede censurar el sitio Wikipedia, ¿ven ustedes lo que significa? La libre circulación de conocimiento podría estar en riesgo. Y la libertad de expresión, ¿y la libertad de expresión dónde queda? También está en riesgo. Porque, ¿cómo opera este procedimiento? Imponiendo filtros a la Internet, ni más, ni menos. Hasta hoy la Internet es una vía libre a través de la cual, por ejemplo, se ha construido Linux. Imaginen ustedes que alguien hubiera dicho, no, ese trozo de código es mío, se borra la posibilidad de construir en comunidad software libre. ¿Por qué? Porque la Internet está filtrada. Luego entonces, no quiero sopa. Definitivamente, no queremos sopa, no queremos sopa, no queremos sopa, no queremos sopa. Y nos despedimos, muchas gracias mi querido colega. Gracias a ti, querido Raga. Mi querida Zitlali, gracias a ustedes por su paciencia, los esperamos la próxima semana en este programa, su programa Técnica Mente. Que el poder del código 01 los acompañe. Dejéste de, te ve aprendiendo. Te ve aprendiendo. ¡Caldes secundarias técnicas! por la superación del México, México, México.